El gobierno dominicano dejó claramente establecido que no pagará un centavo más a Odebrecht por la construcción de la planta a carbón de Punta Catalina ante el pedido de la empresa de que se le pague 708 millones de dólares adicionales por sobrecosto. Juan Reyes trabajó el tema y nos presenta el reporte. De acuerdo al desglose hecho por el vicepresidente de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, Rubén Bichara, la constructora exige 542 millones de dólares debido a la extensión del plazo para entregar la obra y 165 millones por modificaciones en el diseño. Dicha obra fue presupuestada en 1945 millones de dólares en su proyecto original. La CDE está comprometida con el interés nacional y defenderá, como hasta ahora lo ha hecho, cada centavo invertido y por invertir para la exitosa terminación, impuesto en funcionamiento de esta obra energética con base en el valor contractual previamente establecido. Hasta el momento, las autoridades establecen que la construcción está en un 80% y que se han invertido unos 1.600 millones de dólares. La obra hasta el momento continúa en un proceso normal, como ustedes escucharon, tienen en este momento más de 7.000 empleados laborando a tiempo completo en la obra y hasta ahora todo va funcionando en forma normal en lo que es el desempeño de la obra. Rubén Bichara añadió que van a informar a Odebrecht de la posición del gobierno dominicano y que no se va a permitir la paralización de la construcción de Punta Catalina. Hay un reclamo, hay unos derechos y hay unos deberes. Ellos tienen el derecho a pedir y nosotros el deber de defender cada centavo del patrimonio nacional. El contrato establece al ministro y jurados internacionales y la justicia. Todo esto está ahí programado y está escrito. Las autoridades proyectan que los trabajos de Punta Catalina, que aportarán 752 megavatios de energía, sean concluidos en el mes de diciembre del 2018. Juan Reyes, NCDN